... Tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile, les damos la más cordial bienvenida y se agradece su asistencia, por cierto, a esta cena anual del comercio 2014. Gracias. El comercio considerado ciertamente como uno de los sectores claves en el desarrollo de nuestra historia y también de la historia del mundo enfrenta permanentemente nuevos desafíos, tanto a nivel global como local. A continuación, para darnos su visión en el marco de esta que es nuestra principal celebración anual, se va a dirigir a ustedes el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, don Ricardo Meves Schneid. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. En nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, les doy la más cordial bienvenida a nuestra tradicional cena anual, instancia que nos reúne para dar cuenta de los principales temas que atañen a nuestro sector y reseñar los desafíos que tenemos para alcanzar un claro objetivo, construir un Chile más desarrollado y equitativo. Quiero agradecer especialmente a la subsecretaria de Economía, Katia Trusic, quien asiste en representación de su excelencia la presidenta Michelle Bachelet, y a los ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios y embajadores presentes. También a los titulares de las ramas de la CPC, dirigentes gremiales, y especialmente a nuestros socios y a todos quienes viajaron desde distintos puntos del país para acompañarnos en esta noche. Chile atraviesa hoy por una desaceleración de su economía que nos obliga a acentuar los esfuerzos para aumentar nuestra competitividad, recuperar los niveles de inversión, cuidar el empleo e incrementar la productividad. Hay una pérdida de dinamismo evidente que nos ha llevado a corregir a la baja las expectativas de crecimiento del PIB sectorial, que proyectamos cerrará el 2014 en torno a un 3,5%. Pese a ello, el comercio seguirá siendo un actor importante en la expansión de nuestra economía, creciendo una vez más a tasas superiores de la media nacional. Somos una gran fuerza de empleo. El año pasado, el comercio y el turismo emplearon a casi 2 millones de chilenos, lo que representó un 24% de la tasa total de ocupados. Las inversiones del comercio a diciembre del 2013 totalizaron más de 3.600 millones de dólares, considerando los proyectos en estudio y ejecución, es decir, un crecimiento de un 12% respecto de igual periodo anterior. Como ven, nuestro sector es un eje esencial de nuestra economía. Hacia adelante, enfrentamos un escenario aún incierto que dependerá de cómo se materialicen las reformas tributarias, educacional y constitucional. Compartimos la necesidad de generar los recursos que el país necesita para avanzar hacia un crecimiento más equitativo. Sin embargo, tenemos aprensiones. Por ejemplo, tenemos la convicción de que la reforma tributaria, tal como está planteada, impactará la liquidez de las empresas del país, especialmente la estabilidad financiera de las pequeñas y medianas. Y lo decimos con conocimiento de causa. La CNC representa a más de 5.600 pymes del país, las que tendrán que depender más del endeudamiento como fuente de financiamiento. Es imperativo intervenir al corazón de la reforma. De lo contrario, se verán afectados el ahorro y la inversión. Para alcanzar el desarrollo y reducir las brechas de desigualdad, no basta con redistribuir. Es necesario crecer. Por lo tanto, no nos desgastemos en frenar al que va más rápido, sino que ayudemos a los que van más lento. Una reforma de esta envergadura requiere de un análisis profundo y reflexivo, por lo que valoramos la apertura al diálogo que se ha dado en este segundo tiempo de discusión en el Senado. Allí planteamos que nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo contribuir a un sistema tributario más justo y eficiente. Algo que lamentablemente no pudimos hacer en la Cámara de Diputados. Compartimos el criterio de un sistema tributario equitativo y por eso hemos planteado como opción establecer una progresividad en los tributos para las empresas y así aliviar a quienes tienen menor capital. Trabajemos unidos para contar con una reforma consensuada. Despejemos las incertidumbres y los vicios de inconstitucionalidad. Retomemos la política de los acuerdos también para llevar a cabo la reforma educacional. Creemos firmemente en la importancia de la educación, porque la educación y el emprendimiento son los dos motores de la movilidad social. Contamos con una red de 19 liceos técnicos profesionales en Santiago y regiones a través de la Fundación Nacional del Comercio para la Educación, Comeduc. Institución privada sin fines de lucro con la que apostamos a formar humana y profesionalmente a jóvenes mediante una gestión basada en la mejora continua de las mallas curriculares y estándares académicos. Nos hemos comprometido a mejorar la calidad de la educación y lograr la inserción activa y participativa de los jóvenes en el mundo laboral. Esperamos que este esfuerzo no se diluya con esta reforma social. Pero no solamente nos preocupan los cambios estructurales, también regulaciones que nos afectan directamente. Ha pasado más de un año y no contamos con una normativa que despeje la incertidumbre que existe frente a cómo se regularán las condiciones para celebrar, modificar y poner término a contratos de adhesión de productos y servicios financieros. Destacamos, tal como se lo hemos planteado, señor Ministro de Economía, que se esté trabajando en una solución definitiva. Sin embargo, requerimos celeridad y que la iniciativa sea factible llevar a la práctica. También valoramos que el CEDNAC avance hacia una mayor institucionalidad. Pero es imprescindible que sea un ente colegiado, autónomo y eminentemente técnico. Pero que no sea juez y parte. Que no deje espacio a discrecionalidades y a una sobra regulación que termine afectando a quienes se pretende proteger. Nuestro sector es el mayor interesado en satisfacer y resguardar a los consumidores. En definitiva, a las personas. Otro foco de interés para nuestro sector es el efectivo combate a la delincuencia. El sector privado está gastando más de 2.200 millones de dólares anuales en seguridad. De ese total, el 23,4% lo desembolsa el comercio. Nuestra décima encuesta de victimización indica que este flagelo no cede. Un 46,4% de los establecimientos fue victimizado durante el segundo semestre del 2013. Necesitamos enfrentar la delincuencia con una visión de país. Previniendo, sancionando y rehabilitando. Así se lo hemos expuesto al subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey. Debemos trabajar también en combatir al comercio ilegal. Que propicie la comisión de estos delitos. De aquellos establecimientos con comercio ilegal alrededor, un 61% fue victimizado. Hemos planteado que se deben aunar esfuerzos para sancionar a los proveedores del comercio ilícito y sus consumidores. Implementar un plan de prevención en aquellas comunas vulnerables a esta amenaza. E intensificar el ataque a la piratería. Coordinando las instancias vinculadas a la seguridad, investigación y fiscalización. Debemos evitar que la delincuencia se transforme en un problema estructural. Y no nos podemos acostumbrar a que la mitad del comercio sea victimizado. Me voy a permitir un momento para saludar y agradecer públicamente a la PDI en su 81 aniversario. Esta institución que le ha prestado a nuestra Cámara Nacional un muy valioso aporte en las actividades de capacitación y prevención de los delitos. En lo relativo al orden público, necesitamos modernizar nuestra legislación, pues no responde a los actuales fenómenos sociales. Lo ha reconocido el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, al decir, no tenemos una norma legal para enfrentar a los violentistas en las marchas. Esto no es criminalizar los movimientos sociales. Es condenar el accionar de personas que actúan violentamente destruyendo lo que encuentran a su paso. El comercio bien lo sabe porque es una de sus principales víctimas. Ya contamos con una carta de navegación clara en materia energética. Ahora debemos poner el acelerador y materializar la batería de iniciativas delineadas por el Gobierno para responder a la escasez energética y a la suspensión de proyectos de inversión. Nuestro sector representa el 12% del consumo eléctrico del país. Necesitamos energía y por eso se está colaborando en su ahorro a través de la Mesa Público-Privada de Eficiencia Energética y Sustentabilidad del Retail, conformada por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la Cámara Chilena de Centros Comerciales, la Asociación de Supermercados de Chile y los Ministerios de Energía y Medio Ambiente. Esta iniciativa, a través de diversas experiencias, ha logrado un ahorro total de energía correspondiente al consumo anual de 36.000 chilenos. Otro de nuestros desafíos es hacer de Chile un país más integrado en el que las regiones también sean protagonistas de su desarrollo. El comercio, los servicios y el turismo están hasta en el último rincón del país. Pero, según el Servicio de Impuestos Internos, en la región metropolitana está el 42% del total de las empresas las que facturan el 75% de las ventas totales. El resto se distribuye entre todas las otras regiones. Es decir, hay una asimetría que merece una mayor atención. Hemos planteado a las autoridades que una forma de avanzar en esta senda es que las empresas que se ubican en las 50 comunas más vulnerables o aisladas del país paguen una tasa de impuesto diferenciada y cuenten con incentivos a la contratación de nuevos empleados para que así puedan generar sus propias ventajas comparativas. Es en esas zonas más alejadas donde se percibe con mayor fuerza la función de servicio a la comunidad que desarrolla el comercio, poniendo a disposición de las personas los bienes básicos y mejorando así su calidad de vida. El turismo también contribuye a la descentralización. Actualmente, no solo aporta más del 3% del PIB nacional, sino que también permite dinamizar las economías regionales. Chile ha logrado posicionarse como un destino turístico atractivo. Para fortalecer esa tendencia, es necesario avanzar hacia una adaptabilidad laboral que considere las estacionalidades propias del sector y la realidad de cada una de las regiones. Pero también hay que diseñar un plan de desarrollo turístico como ha planteado la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, que financie acciones de promoción de Chile en el exterior, nueva infraestructura y desarrollo de fomento y capacitación sectorial. Vemos que en esa agenda está la motivación de relevar el rol y aporte que pueden dar las regiones. Destacamos, por ejemplo, la creación de 50 centros empresariales para apoyar la gestión de las MIPIMES en sus planes de negocio. Y desde ya, subsecretaria, ponemos a disposición las cámaras regionales de la CNC a lo largo de todo Chile para apoyar el desarrollo de esta iniciativa. Sin embargo, para alcanzar el objetivo, es inconveniente centralizar todo en el Estado. Nos preocupa que muchos de los proyectos planteados busquen un mayor control del Estado sobre la actividad privada. Se requiere un equilibrio de una efectiva asociación público-privada. Solo así podremos sentar las bases de esta nueva fase de desarrollo que se pretende dar a nuestra economía. Por otra parte, necesitamos fortalecer nuestro comercio exterior. Desde la CNC estamos trabajando en un estudio junto a la Universidad de Chile para detectar las principales trabas que no permiten su pleno desarrollo. Será un insumo que pondremos a disposición de las autoridades para avanzar juntos hacia una estrategia de mayor desarrollo e integración comercial. Sin embargo, hay una condición previa. Garantizar el uso de nuestros puertos. Tenemos que crear una nueva institucionalidad con una instancia de resolución de conflictos que permita dar estabilidad y preservar nuestra competitividad. No podemos permitir que nuevas paralizaciones dañen el prestigio que Chile, con tanto esfuerzo y trabajo, ha ganado. Seguir fortaleciendo la capacitación y certificación de competencias laborales para que las personas puedan tener mayores oportunidades y contribuir al crecimiento es otro desafío importante. Hemos aportado a su desarrollo. A la fecha, hemos realizado alrededor de 6.500 certificaciones de trabajadores. Hace unas semanas, experimentamos una gran satisfacción. Certificamos en manipulación de alimentos a 38 reclusas del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Créanme que fue emocionante. Ahora, una vez que estén en libertad, tendrán más y mejores oportunidades de reinsertarse social y laboralmente. Este es uno de los muchos aportes que hacemos como sector privado. Por eso, nos preocupa la demonización que se ha pretendido instalar en contra del empresariado. Hace 30 años, Chile era el país quinto en Sudamérica y hoy es el número uno en cuanto a ingreso per cápita y entre otros muchos indicadores. Y a ello ha contribuido el empuje, la visión y riesgo de nuestros empresarios. Ejemplos hay cientos. Falabella es uno de ellos, que este año cumple 125 años de historia empresarial, siendo una de las compañías más antiguas del mundo, la de mayor capitalización bursátil de Chile, con una marca reconocida en nuestro país y en la región, a la que ha exportado su modelo centrado en satisfacer al cliente. Sabemos que tenemos un desafío permanente. Hoy nos enfrentamos a un consumidor selectivo, globalizado, empoderado y exigente. Y a turistas, igualmente demandantes, lo que nos obliga a seguir respondiendo, revisando y mejorando nuestros procesos. Compartimos la visión de que hay que avanzar también en la autorregulación. Desde la CNC lo estamos haciendo, a través del manual de buenas prácticas. Este establece principios básicos que den lugar a una actividad justa, sostenible, equitativa y transparente. Los empresarios estamos comprometidos con Chile. Nuestro espíritu y nuestro rol es seguir trabajando para conducirlo hacia el pleno desarrollo, con todo lo que conlleva para una mejor vida para todos los chilenos. Gracias una vez más por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.